Mano, yo me voy a sentarse de tu vino Dice como canchita y hermano ¡Ey! 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 Quiero bailar, y la tristeza, la quiero Quiero bailar, y continuando a mirar Sueños que siempre quería Otro amor, tanto iluso Sueños que siempre quería Otro amor, tanto iluso Desde nadie más como mar Desde el fondo de mi alma Desde nadie más como mar Desde el fondo de mi alma Pero no, pero no, es un cabrón Esa culpa mi palabra que quedó Y a lo que quedó Y a lo que quedó ¡Ey! 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 ¡ ¿Por qué me estás oyendo o por qué me estás doyendo? ¡Oye, ven! ¿Por qué no sé? 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 ¡Fuerza mirado! ¡Fuerza mirado! ¿Cómo suena esto? ¡Ya decenlo! ¡Ya decenlo! ¿Por qué no sé? ¡Fuerza mirado! ¿Por qué? ¡Fuerza mirada! ¡Fuerza mirada! Fuerza mirada! ¡Fuerza mirada! ¡Comb "'Subs quatreづres' El vetor se calma en colombra ¡Fuerza mirada! ¡Fuerza mirada! ¡Fuerza mirada! ¡Ganzi! 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 y ¡Qué voltaje! 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 ¡Qué voltaje!